¿Cómo lo mejoramos? Atraemos más estudiantes, recuperamos los profesores que hemos perdido o honramos esas plazas para profesores que estén interesados en hacer investigación, docencia y publicación. Y la clave de todo esto es por medio de una mayor autonomía fiscal y autonomía académica. El presidente de la universidad no puede ser visto como el capitán general que dirige el situado mexicano, donde íbamos a buscar plata bajo el régimen español cada vez que aquí nos quedábamos sin dinero, ¿verdad? Para el presupuesto tiene que ser un líder, tiene que ser un líder que represente a la universidad dentro del siglo XXI. El problema que tiene la universidad de Puerto Rico es que se quedó en el siglo XX, se quedó en el 1966 cuando se creó la ley de la universidad de Puerto Rico. Tiene una estructura corporativa, piramidal. Se ve al presidente como el jefe de una corporación, no se ve al presidente como el líder de la comunidad universitaria. Un ejemplo, el presidente de la universidad debe ser electo de acuerdo a la confianza de los estudiantes, trabajadores no docentes y los profesores. Sin embargo, sabemos que la junta universitaria es la autoridad nominadora y es la que tiene la última palabra. Así lo ha planteado Cullado Schwartz en el día de ayer a los medios de comunicación, donde declaró que la junta universitaria no tiene que escoger al candidato o candidata, ¿verdad? Porque había dos compañeras mujeres en el proceso, que tenga el mayor favor de los recintos. Entonces, ¿cómo este proceso es democrático si estamos ignorando lo que es la voluntad de los universitarios? De igual forma, el rector de cada recinto debe ser electo por cada recinto y no debe ser alguien de la confianza del presidente. Y así le devolvemos la autonomía académica, fiscal y el prestigio de la universidad. Obviamente tendríamos que atender el problema de la seguridad. Pero nosotros sabemos que quizás Río Piedras tiene un problema de seguridad grave en términos de los delitos que se cometen contra la propiedad, contra los estudiantes, los miembros de la comunidad. Pero hay otros recintos que no tienen ese problema de seguridad. Cullado, por ejemplo, Ponce, Arecibo, Mayagüez, ¿verdad? Los problemas son mínimos. A la vez que habría que atender los problemas de seguridad que, por ejemplo, tienen los recintos de Carolina, Bayamón y Río Piedras para minimizarlo y para que sea más atractivo para atraer a estos estudiantes. ¿Por qué te hablo de estudiantes no residentes? Yo hice mi doctorado en Nueva York. El primer año que yo estudié allá tenía que pagar una matrícula distinta al no ser residente, al no pagar contribuciones en el Estado. Tan pronto yo pago contribuciones en el Estado, pues entonces mi matrícula se ajusta al precio de los residentes. Esa sería una forma de, a través de la matrícula, a llegar más fuerte. Ven que no estoy proponiendo un aumento de la matrícula. Lo que estoy proponiendo es reclutamiento en los Estados Unidos con una matrícula diferida para el no residente. Tengo dos propuestas. Una que yo sé que es de consenso para tanto la facultad como los compañeros trabajadores no docentes, y es que se descongelen las plazas. Pero a tenor con lo que ya planteé de la autonomía fiscal y académica, cada unidad, cada recinto, tiene que ir a cada departamento y hacer un análisis de fortalezas y debilidades. Mira, ya yo quizás no necesito un técnico de telefonía, y no tengo que volver a reclutar un técnico de telefonía. Ahora quizás necesito un técnico, ¿verdad?, inalámbrico, o de transmisión vía satélite. Así que no solamente se trata de reactivar las plazas y volver a otorgarlas a personas que tienen la misma especialidad, sino ajustar la universidad que se quedó en el 1966 a la universidad del 2013, 2014, 2015, ¿verdad?, de esta primera mitad del siglo XXI. Así, seguimos contribuyendo, ¿no?, a ese fondo por medio del concepto de la contribución de los salarios de los empleados y de la contribución del patrón. Propuesta radical, abrir el fondo de retiro, que es un fondo que aún está estable, ¿verdad?, la preocupación es a largo plazo de cómo se puede perder a los egresados de la universidad, que en vez de usted irse a hacer una inversión 401k, que sea de alto riesgo, donde lo penalicen por ese tipo de inversión, usted pueda tener una inversión que sea exenta de contribuciones, como lo es el retiro de la universidad. Hay muchos egresados que estarían dispuestos a contribuir al fondo de retiro de la universidad de Puerto Rico porque están agradecidos, porque su bachillerato, su maestría y doctorado no cuesta solamente 6.000 o 9.000 dólares al año. Como planteé, ¿verdad?, cada bachillerato cuesta alrededor de 100.000. Y una forma de usted contribuir a continuar produciendo esa riqueza intelectual que necesita el país, esos descubrimientos científicos, esos servicios y creación cultural, es asegurando que los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico deseen quedarse trabajando para la universidad. Bien importante que con el aumento de la cantidad de estudiantes reclutados por la universidad, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y América Latina, también se aumente la cantidad de profesores, ¿verdad?, para atender a esos estudiantes. Bueno, definitivamente retornamos a la dicotomía universidad siglo XX, universidad siglo XXI. A mí me parece que la editorial de la Universidad de Puerto Rico se ha quedado usando una tecnología que corresponde al siglo XX, cuando la realidad de hoy en día es que la mayoría de los libros que consumimos son libros electrónicos. Y me parece que son contados con los dedos de una mano a la cantidad de libros electrónicos que tiene la editorial, que usted pueda utilizar en un iPad, en una tableta, en una computadora, ¿verdad?, y que hace el producto más atractivo para el consumidor. Por otra parte, la editorial no es ágil a la hora de producir sus servicios, ¿no?, ¿qué ocurre? Y nos ocurre también en la academia. Si una empresa privada puede producirme este libro en menos de 10 años, me lo va a producir en uno, yo me voy con aquella empresa que lo pueda producir más rápido, sobre todo porque los libros pueden perder vigencia. La realidad económica y política se transforma constantemente, ¿no?, y entonces las tecnologías se transforman constantemente. Si mi libro va a tardar tanto en publicarse y en circular, si tenemos problemas de circulación, me voy a quedar estancado. En cuanto a diálogo, me parece que el diálogo sí ha tenido el problema de uso de tecnología al producirse de forma electrónica y al estar accesible a través de las redes y, volviendo a un ejemplo de agilidad, ¿verdad?, al actualizarse constantemente y no tener que esperar al mes, ¿verdad?, para que el diálogo se produzca, sino que podemos ver las noticias de MNG en un tiempo real. Ahora, ¿qué problemas yo veo en diálogo que también corresponden al siglo XX? Que todavía el diálogo se centra demasiado en lo que es el recinto universitario de Río Piedras y eso nos plantea un problema, porque en la Universidad de Puerto Rico son 11 recintos y en esos 11 recintos todos los meses se producen investigaciones, conferencias, charlas, presentaciones de libros, obras de teatro, competencias atléticas, deportivas. Entonces, el diálogo tiene que comenzar a recoger esos 11 recintos en una universidad de Puerto Rico para todos. Gracias. 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 Gracias.